Desde el país de los hombres húmedos Voló el ángel negro y me contó una historia triste Para que no me durmiera sin emocionarme Para que no me durmiera sin emocionarme Pero yo no creo nada ni en los besos de la muerte Pero yo no creo nada ni en los besos de la muerte Amargo 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 Go La pasión ha muerto La encerraron dentro de un globo de latex Mi generación fue vomitada Hacia la nada Va Hacia la nada Pero yo no creo nada ni en los besos de la muerte Pero yo no creo nada ni en los besos de la muerte Amargo Amar 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 No, no, no.